Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Lo quería porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo quería por no sentirme así Por no vivir así Perdida Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Lo quería porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo quería por no sentirme así Por no vivir así Perdida Por no vivir así Perdida Muy bien señores Ya presentado Clásico Gracias.